¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimer 1998. Como sabéis, vídeos que estoy haciendo en mi canal de Twitch, lo tendréis por ahí abajo por la descripción. Y nada, en esta ocasión nos encontramos con un personaje nuevo. Una cosa que nos dije en la anterior parte, chicos, es que aunque hago los vídeos comentados, los directos, todavía no puedo hacer vídeos en 2.0, los cuales podéis ver mi cara y demás. Pero no os preocupéis que estoy a ver si consigo una camarita, una camarita maja, para poder intentar traeros los vídeos de esta forma. Y otra cosa aparte, como sabéis, os subí el capítulo 1 hace muy poquito. Y sobre su duración, pues si preferís que los vídeos sean algo más cortos, no tenéis nada más que decirlo, chicos. Básicamente porque yo cojo el vídeo entero de Twitch, lo edito un poco, recorto el chat, que eso tampoco lo he dicho. Que yo, el chat, a no ser que sea una cosa a la cual me estáis ayudando en el juego como tal, si es sobre otro tema de lo que me estáis hablando, cuando lo subo a YouTube lo suelo cortar. No porque no quiera que esté eso, pero para esas cosas ya está el vídeo original subido en Twitch. Y nada, lo he dicho, que si los queréis más cortos, pues simplemente tenéis que escribirlo por ahí abajo y los vídeos que subo a YouTube los intentaré traer de media hora a 40 minutos. De momento, como no me habéis comentado nada, os los traigo tal cual. Poco más que deciros, chicos. Vamos a disfrutar esta parte de Daimer 1998. Vale, aquí estamos, en el puerto donde lo dejamos ayer. Seguimos con el hombre este, que ahora parece ser que se ahoga. Parece ser que le falta el aliento ahora mismo. Esperemos no liarnos mucho, la verdad. A ver, sí. Dante me pone que sí. Sí, a que se ve bien y demás. Eso me alegraría, la verdad. A ver. Hace un donativo, ofrece apoyo financiero. Lo más importante, muestra tu entusiasmo decorando tu casa y pintando las calles de rojo, blanco y azul para hacer de Kenzie el lugar más festivo de los Estados Unidos. Muy bien. No me gustaría ahogarme. Aquí no hay nada. Vamos a ver. ¿Estas puertas se abrirá alguna? No, no tiene pinta, ¿no? ¿Este cartel me dice algo? Sí. El 84avo Festival Anual del Manzano. Tres días de tradición y diversión de verdaderos estadounidenses para verdaderos estadounidenses. I am the real American. I am the real American. I am the real American. Vale. Dejemos las payasadas a un lado. ¿Cómo me mola? Que se ve el reflejo, macho. No sé. Eso es un detalle a tener muy en cuenta. Hay que llegar a aquel edificio, pero claro. No puedo investigar, ¿o qué? ¿Y por qué? Yo quiero investigar. Mira. Por investigar, tiburón. Ahí le llevas. Vámonos. A ver. Aquí hay cosas. Tenemos... Tenemos esto, ¿qué es? Una barrita energética, ¿vale? Vamos a ver. Tu verano comienza en Ken Sheet, Idaho. Una ciudad encantadora con una larga tradición y una gran historia te espera entre paisajes inolvidables en el corazón de las montañas Redcrest. Ven, disfrute y relajate en uno de nuestros hoteles. Acampa en el precioso bosque Bermellón. Pesca en el tranquilo río del oso o camina por la histórica ruta de Lewis y Clark, donde nuestros antepasados colocaron la primera piedra. Y si quieres formar parte de una experiencia verdaderamente única, únete a nosotros en agosto para probar el refrescante y original sabor de nuestras manzanas en el Festival Anual del Manzano. Una tradición que los ciudadanos de Ken Sheet celebran cada verano desde hace más de 80 años. Bueno, chavales, sigo... Perdonarme, pero sigo sin veros, la verdad. No sé qué le está pasando a lo que es el chat del teléfono, que va fatal. O sea, no me muestra... No sé si me estáis comentando algo por ahí, pero no me lo muestra. Y tampoco sé si puedo ver el chat directamente en la tele, aunque corte un poco, pero eso estaría bien para tal. Ken Sheet se ha asociado con Biogenética SACOR para promover el crecimiento y la estabilidad a través de los años. La compañía ha cuidado de los casi 27.000 habitantes de nuestra ciudad, ofreciéndoles empleo y haciéndoles de Ken Sheet un lugar más seguro dedicado a sus familias. Biogenética SACOR ha ayudado a crear muchas de las instalaciones públicas para hacer de esta ciudad un lugar mejor para todos. Disfruta de tu estancia en nuestra encantadora ciudad. Gracias. Neil Carson, alcalde de Ken Sheet. Sí, sí, no, ahora sí se ve bien, tío, gracias. Es que, como me va un poquillo petado el chat, pues quería saber si vosotros lo estáis viendo fluido y demás, y si me seguíais viendo y tal. Es que ya os digo, entre que mi habitación es una habitación que parece un búnker, que me llega fatal la señal. Y que no tengo otra forma de mirar el chat, que no sea con el teléfono, pues claro. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Muchas cosas, muchas, vamos, muchas cosas, mucha mierda. Quieto, quieto. Que hay un señor allí, cuidado. Cuidado con el señor, eh. Bueno, la señora, cuidado con la señora. Señora. Quieta ahí. ¿Estás viva? Muere. Muere, coño. ¡Qué dura, chaval! Es impresionante. Vale. Aquí vamos. Vamos a recargar. Combinamos con este cargador. Y esto lo combinamos con este para tener una bala más. Ahí estamos. Sigo teniendo las balas de punta hueca y tengo casi un cargador entero de la metralleta, más el que tiene puesto, vale. ¡Oh, cerebro! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, señor? ¡Mórete! ¡Ah! Mira, esto me acabo de enterar, que le puedes volar la cabeza. ¡Qué bueno! Vale. Oye, cuánta gente hay aquí, ¿no? Yo me voy a ahogar, voy a morir. Vale, otro menos. Necesito ponerme a cubierto, pero ya... No quiero morir, la verdad. ¡Hala! ¡Corre, corre! Tengo que ponerme a cubierto, pero ¿dónde? ¿Aquí? Esto se abre, me da balas. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Corre, abre! Parece ser que estoy a cubierto. A ver... Creo que va bien ya el chat, más o menos. Ya digo que me gustaría... Me gustaría poder verlo en la propia tele mientras estoy jugando, pero no sé si eso es posible. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. ¿Eh? ¿Eso qué coño? Ah, vale, que es una decoración. ¿Mueres? Mueres. Muy bien. Sí me gusta. Vale. Esto no tiene nada. ¿Ves? Un segundo. A ver... Vamos a recargar a sí mismo. Vale, recargamos. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es otra barrita energética. Y por aquí tenemos salida. Joder, no he mirado bien por el otro lado. Hijo de puta. Quita, coño. Que te meto así... ¡Eh! ¡No le da! ¿Dónde vas, señor? Vale. No puedo volver, mierda. Me he dejado el otro sitio sin mirar. ¿Qué cojones es esto? Parece un casco experimental. Yo qué cojones, eh, macho. Pero, ¿qué hago gastando municiones? ¿Estoy bobo o qué me pasa? ¿Estoy bobo o qué? Venga, gordito. ¿Qué lleva en la cabeza? Ah, que es un casco de... De obrero. ¡Hala, qué duro! Mira, cae... Cae vago. Le cuesta hasta caer. A ver, que viene alguien, creo. Igual es posible que sí, pero ya os digo que no lo veo yo en el chat. Vale, me he quedado sin balas. De lujo. A ver. Ayer me iba bastante bien el chat, la verdad. Os veía a todos. Pero es que hoy... No sé qué le pasa a esto. ¿Está vivo? Vale, ahora ya no está vivo. No. Ahí va. ¿Cómo me ha esquivado la señora? Estoy gastando una de munición. Me estoy preocupando y todo. Combinamos estas con esta. Y estas... Vamos a combinarlas aquí con el cargador. Ahí está. Ahora sí os veo por ahí. Vale, 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 vale. Ahora sí te veo, Quintro. Ahí es donde quería ayudarle. Le estaba dando mal. Le estaba dando a ver como espectador. No a ver con espectador. Que es lo que yo quería. Vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí va. No me puedo parar. Si me paro, estoy más muerto. Dime que aquí se puede entrar. Por favor, dímelo. Dímelo. Dímelo que me extrañaba mucho. Voy a morir. Voy a morir. Sed conscientes de que voy a morir. Primera muerte en Daymer. Ay, me morí. Pero ya os digo que esto es hasta que... Físima. F en el chat. Todos ahí. F en el chat, chavales. Hasta que le logro coger el truco flipas. Parece que he nacido ayer con esto. Claro, coño. Es que yo le estaba dando donde no era. Cago en Dios. Qué susto me he dado. Dame esta barrita energética. A ver cómo voy de salud. Voy al 100. Con lo cual... Ay, de aquí puedo cambiar el cargador. Es verdad. Vale, pues vamos a poner las normales. Las de punta hueca las reservamos. Mira, este señor... Este señor es muy pesado. ¿Ha muerto? De lujo. De lujísimo. Ahora va de lujo. Ahora sí veo el chat bien. Lo que no veo es si me habéis puesto algo antes de todo eso. Si a ti te pego un tiro y me voy así... Venga, hasta luego. ¡Ja, ja! Cuánta gente. Madre mía, cuánta gente. Seguidme todos, hermanos. He de coger esa munición que hay ahí. Que me viene muy bien, la verdad. Vale. Vámonos. Corre. Me ha engañado la muy perra esta. Quita, coño. ¿Te quieres un cúmulo? 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 A saber lo que le ha dicho. Algo de un cúmulo. Eso seguro. Vale. Ahí tenemos el parking. Ahí hay un zombie que tenía frío. Y ha decidido... Ha decidido prender la mecha. A ver. ¿Y puedo entrar? ¿No? Es que claro, tampoco sabes en dónde puedes entrar y dónde no. Ahí está una de las movidas de este juego. Aquí te voy a esquivar. ¡Hostias! Hay gente aquí, ¿eh? Espera, espera, espera. Uf, es que para mirar así es un agobio... Pero agobio, ¿eh? Vale, por aquí no tiene pinta de que haya nada. Con lo cual... Con lo cual voy a ver si me puedo meter en esta casa. Sí, efectivamente. ¡Bien! Y no he gastado casi balas. De lujo. Es muy probable que quizás no vea vuestro chat por el móvil. No es porque vaya mal. Es por el puñetero móvil. ¡Usted, señor! Quieto ahí. Vamos, ni un pelito quiero verle moverse. A ver... ¿Esto qué es? Me las he arreglado para hacer copias de algunos de los documentos más secretos de la compañía y los he guardado en mi archivo personal. Para evitar olvidarte de las combinaciones de los candados, he hecho que los libros de la biblioteca del segundo piso me ayuden a recordar. Los dos documentos son mi único seguro de vida. Si uno solo de ellos se hiciera público, la compañía estaría arruinada. Ah, este papel no es de recoger. Este es de leer y ahí se queda. Esto. Esta. Esta mierda. ¿Esto qué es? O sea, hay un montón de papeles así. Mira. Mira, 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 mira. ¡Eh! ¿Por qué es tan parecido al de Resident Evil 2? Salvo que esos son letras y estos son números. Me mola por eso también, porque tiene muchos detalles a la saga Resident, que ya sabéis que es una de mis sagas favoritas del mundo de los videojuegos. La verdad es que tendría que ponerla en segundo lugar. En primero hay una que me ocupa el corazón y es imposible que... Este se estaba duchando y según se estaba duchando ha venido toda la movida, ¿sabes? A ver, señor. Por favor, señor. Relax, señor. Señor, relax. De hecho, me gustaría algún día... ¡Que te mueras, hijo de puta! Me gustaría mucho algún día subir la saga Resident Evil a Twitch, chavalillos. Y si la subo a Twitch y luego puedo descargar esos videos, pues me molaría resubirla... ¡Ah, está vivo! Me molaría resubirla a YouTube, la verdad. Me molaría mucho resubirla a YouTube para tener toda la saga subida. Aunque hay ciertos juegos de la saga que me va a costar mucho por el tema de que son un puto coñazo, la verdad, porque... El Resident Evil 6... Es que por más que lo intento... ¡Uf! Por más que lo intento me cuesta muchísimo ese juego. Vamos a ver. Combinar con las balas normales. Y esta balita suelta se la voy a poner a la pistola. Así. Y tengo todavía 21 balas perforantes más 10 que tengo en otro cargador. Vale. Vamos allá. A ver, ¿qué se abre por aquí? Esto no se abre. Nada. Esto tampoco se abre. Aquí tenemos... ¡Ah! El tema de los libros. Faltan algunos libros. Civil Law. Uno, dos... Falta el seis, el siete y el tres. ¿Y qué hay? Nada. Aquí en el váter... ¿Dónde estaba este señor tan amable? ¿Tampoco hay nada? A ver... Ya vamos a empezar con los publecitos. Ya vamos a empezar con los publecitos. Tocándome los huevos. Estas no se abren. Nada. Vamos a ver. Claro, es que aquí el caso es... No puedes mover nada. ¿Cuál coño es el código? Si es 1, 2, 4... ¡Eeeeh! Espérate. Espérate. 3, 6, 7. Puede ser. El código. Porque son los libros que faltan. Y si no... Tiene que ser una combinación que tiene que ver con los que hay. Vamos a poner 3, 6, 7. A ver qué pasa. Además, que no hay más números de... De 3, 6, 7. Pues no. O 7, 6, 3. O algo así. O 7, 6, 3. Esos pasos que se oyen soy yo. Es que a veces me acojonan, macho. A ver. O sea, no hay ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12. La cosa se reparte entre los 7 primeros. Con lo cual... Hostias. Ya estamos con las complicaciones, macho. 3, 6, 7... Mmm... 3, 6, 7... Su puta abuela. A ver... Mmm, mmm, mmm... Claro, es que... 1, 2, 4... Tampoco. No hay nada más aquí. Salvo otra cinta de escribir de estas. Como el Resident. Mmm... ¿Puedo salir a la calle? Espérate. Como pueda salir a la calle, ¿cuál es que me he dejado algo, eh? No sería raro, la verdad. A ver si me deja. Será mejor no volver atrás, vale. Pues no me he dejado nada, entonces. Es cuestión de... A ver... Mmm... Guardado en mi archivo... He hecho que los libros de la biblioteca me ayuden a recordarlo. Los libros de la biblioteca me ayuden a recordarlos. Mmm... Porque es que... Las tres... Los tres... Huecos... Tienen hasta el 7 nada más. Con lo cual... Con lo cual... Estoy perdido, la verdad. ¿Para qué os voy a mentir? A ver... 3, 6, 7... Vamos a poner 7, 3, 6... Yo que sé, por ejemplo... Para hacer pruebas. Eh... ¿Por qué? Ahí. No. 6... 3, 7, quizás. ¡Un fenómeno! Lo he hecho un poco de coña... Pero un fenómeno al fin y al cabo. Munición... Me viene muy bien, la verdad. Punta hueca. Son de punta hueca. ¡Eh! ¿No le puedo dar un leñazo ahí en toda la boca? No tiene pinta. A ver... No veo nada en el chat. No sé si lo estáis viendo bien. Me estáis escribiendo. No lo sé, chavales. Vale. Y una cosa que me he fijado... Es que las plantitas estas... Cada una... No sé, igual son paranoias mías, eh. Pero las que yo he visto tienen diseños de la saga Resident Evil. De... De diferentes tipos de plantas dependiendo el juego. Y eso... No sé, igual ya digo que son paranoias mías. Pero me lo transmite, chavales. ¡Ay! Un señor... Un señor... Muy amable. Que me quiere dar un abrazo. Porque hace mucho que no me ve. Y... Claro. Pero yo le traigo material bueno. ¿Muerto? De lujo. Vámonos. Esto así. Quiero llevar el cargador normal. Hacía mucho sol, ¿no? Por lo que se ve... Joder. Flipas. Nada por aquí, nada... Hostia, que aquí me ahogo. Cállate. Aquí no... No hay que pararse tanto. Bueno. Cuánta gente, macho. Señor. Por favor. Respeto, eh. Algo por aquí antes de irme. Mira. Se parece el baúl, macho. Yo ya no sé si es que estoy flipando. Vale. Esto no explota. Corre, 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 corre. Rápido, rápido. Algo por aquí. Dámelo. Ay, que está vacía. Hijos de puta. Algo por aquí, señor. Señor. Ay, qué bueno. Mira. Tipo PlayStation 1. Me cago en sus... Bueno, esto lo quiero investigar tranquilos. Así que... Uno menos. ¿El señor viene? El señor viene, sí. Ya no viene, desde luego. Vale. Esto me ha molado. Es que escúchame. Es lo que parece una Super Nintendo así muy extraña que pone Invader Station y el juego de Imer para la Invader Station, que es claramente una referencia a la Play 1. Bueno, cómo me molan esas cosas. Esos guiños clásicos. Me encantan. Se acabó la diversión. Sí, sí, ya, ya. Eh. ¿Hay una figurita ahí? Vale, no tiene nada. Joder. Qué bala más estúpida. Anda. Dámelo. De puta madre. Vámonos, que si no nos ahogamos. Voy a equiparme la pistola, que no es lo más inteligente de gastar en la metralleta. Aquí va a haber gente, pero vamos, eso lo sabe hasta el Fari, lo sabe. Vale, vamos a ver. Aquí en la cocina no parece que haya nada. Esa puerta se abre. Hay una señora. Ah, que se estaba ahogando. Cállate. Ah, no puedo subir. Vale, 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 vale. Vale, pues directamente por la puerta. Seguro que por alguna casa de estas está el mapachito que me estoy dejando. Seguro. ¡Ay! Lo cual está de lujo. Lo que me gustaría saber es si va bien el chat. Porque igual alguno me estáis escribiendo, pero no es que nos responda. Es que no lo veo. O sea, no me aparece en el chat. A ver, un segundo. Solo me quedan balas de punta hueca. Y aparte... Vamos a ver. Vale, aquí me queda una bala. Pero lo que voy a hacer es... Vale, no puedo sacar esta bala de aquí. Vale, vale, así, así. Eso quería hacer. Lo que voy a hacer es cuando pegue un solo tiro, la balita esa que me ha quedado ahí sobra... Me la voy a cargar. Y así tengo un espacio más. Vale, ¿cómo vamos de vida? Subiendo. Vale, vámonos. ¿Has muerto? De lujo. Cuando mueren con una bala da un gustirning. Ahí está. Vale, tenemos otro hueco por si cogemos más cosas. Aquí en la mesa habrá algo... No, ni siquiera puedo entrar. Mira las ratas. Cómo van corriendo. No sé si me estoy dejando... Oh, cuánta gente, macho. Señora. Se lo pido, por favor. Muérase. Y usted también, señor. Ah, sí. Muy bien. ¿Cómo voy de balas? Tres balas. Vale. Bien, tenemos ahí la entrada. Con lo cual podría echar un vistacito rápido. Siempre y cuando no suponga otra F. No tiene pinta. Sí, 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 sí. Ay, ay, que no llego, que no llego. Estoy estúpido, estoy estúpido. Uf. Qué justo. Ala. Después de un turno de noche agotador, Samuel se despierta en el bosque vermellón, en la torre de control donde trabaja. No ha descansado mucho, pues suele tener pesadillas muy lúcidas y alucinaciones si no se toma su medicación. Ahora más que nunca tiene que encontrar sus pastillas antes de que su rara enfermedad empeore aún más. Ah, que vamos a manejar a otro tío. Mmm, interesante. Interesante. Continuar. Vamos a ver. Su sustituto no ha venido. Se enfrenta a una enfermedad, pero transforma en un zombi. Vale, pues ahora somos este pavo. Este pavo no tiene ni siquiera inventario, flipas. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Libro sobre neurología de la conducta y desórdenes cognitivos. Dada mi situación, estoy intentando aprender todo lo que pueda sobre el tema. ¿Burgis, dónde te lo dejas? Jason Burgis es mi favorito. Jason Burgis es mi favo. Por eso digo que la cara de cuero es de mis favoritos. Vale, aquí hay cosas. Tiene hachas este tío. Papeles. ¿Esto qué es? Ups. Hey, Sam Burgis. Por favor, responda. Estoy en la torre en 100 pasos. ¿Alguien está ahí? Over. Y... El cara de cuero. La cosa es, mi reemplazamiento no ha llegado todavía. ¿Quién sabe lo que pasó a Cooper? Jason Burgis y el señor Leatherface. ¿Alguien le lee? Nice. ¿Alguien? ¡Dios, maldito! Uy, este hombre. Este hombre está rayado porque como está ahí solo, no se ha enterado de nada, de la movida. Sam, finalmente. He intentado acercarte a ti. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sam, apenas vuelve a casa de pronto. ¿Qué? ¿Hay algo mal? ¿Puedes decir eso? Necesitamos hablar. ¡Vale a casa! ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Sorita? ¡Dios, maldito! ¡Dios, maldito! Tiene alucinaciones. A lo mejor está aún flipando. O puede ser. Espero que pueda manejarlo. Sí, parece que se está rayando mucho el chaval. A ver. Si yo salgo por aquí. Abajo había una puerta, que no se me olvide. Porque igual la bajada está por aquí. Pero yo lo que quiero es bajar y mirar en esa puerta. ¿Qué tienes por aquí? Bueno, aquí tiene sus movidas, su comida, su demás. Sí, es por abajo. Vale. No entiendo para qué es salir ahí fuera. Bueno, lo harán realista, me imagino. Aunque no haya nada. Pero lo harán realista. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar esta vez? Pues va a ser algo que no te lo imaginas. Vámonos. Vale, las pastillas se cayeron. No voy a cubrir a ti esta vez. De verdad. No hay nada, no hay nada. Vale, vámonos. Hayan de real american. A ver. Quieto ahí. ¿Y este tío cómo se defiende? Si no tiene armas. Como me salga algún bicho... Ya verás. Corre, corre. Y al bosque. Tiene su caminito, a su trabajito... Anda, está bien. Eso... Eso no... Es decoración, vale. Con la Coca-Cola de dos litros. ¡Ay, qué susto! Estaba mirando el chat, macho. Ya están empezando las alucinaciones. Pues cuando veas un zombie, igual no es una alucinación, majete. O sea, que ya puedes tener cuidado. Qué susto me ha dado, macho, por mirar el chat. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal rollo! ¿Esto qué es? ¡Uy, este tío! ¿Qué se ha tomado? Algo se ha tomado. A mí no me vende la moto de que es una alucinación. Algo se ha tomado. Vamos a ver. ¿Y puede sprintar? Sí, vamos a sprintar un poco, coño. Sí, total. Vale, vale, vale. Despacio. Y no hay nada de información de que están los zombies muertos vivientre al ataque. Una historia de muertos vivientre. Cada primera de cambio te haré un bocado que te quita el carnet de identidad. A ver. Esto es el coche del... Ah, este es mi coche. Digo, igual es de algún guardaboz que si hay una escopeta ahí estaría guapísimo, la verdad. Oye, ¿habrá otro tipo de armas en este juego? Quiero decir, solo he manejado la pistola del hombre este y el rifle, pero no sé si habrá algo más. Tío, eres un desastre. Vuelve y busca las llaves. ¿Qué dices? Este tío es un desastre, ¿eh? ¿Qué hace trabajando como guardabosques en una cabaña? ¿Una torre de vigilancia? Si es un... Pamemo, se le olvida todo. ¿Eso qué es? Ah, las llaves. Coño, el mapache. ¿En serio? ¿Otra vez la misma alucinación? Vale, esto no es una alucinación, ¿verdad? Entra el coche. Ah, pues sí, sí que lo era, sí. Claro, no tendría sentido porque ahí no había nada. Unas alucinación, ¿no? a una mezcla imprefecta. Incluso así, Kei estaría orgullosa de la fecha que nos enviamos en la vista de King. Pero todavía tenía trabajo para hacer, y jugadores para silenciar. Ahora fue mi turno para hacer un movimiento. Ya se va el tío. ¡Hostias! ¿No ha visto eso? ¿Me estás diciendo? Está ciego también. Tras un estrenuante viaje en todoterreno por las carreteras sinuosas de la montaña Redcrest, Samuel llega sano y salvo a su cabaña, a las afueras de la ciudad. Preocupado por una discusión que tuvo con su mujer. Preocupado, he dicho. Cada vez se desquicia más, porque ya han pasado varias horas desde que se tomó la medicación. Muy bien. Muy bien. A ver. Así. Vamos a ver. Está aquí en una cabañita y demás. que será su casa. Su mujer va a estar infectada. Me ha puesto algo. Es que me ha puesto algo y no lo pierdo. Va a estar infectadísima. Y ahora parece que va algo mejor. He cerrado todas las pestañas que tenía abiertas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No dejaste el generador en toda la noche de nuevo? ¡Vamos! Activa el generador. Vale. Vamos a ver dónde está el generator. Por aquí no, desde luego. A ver. Deberá estar por el otro lado, supongo. Este hacha. ¡Dame este hacha! ¡Dámelo! ¡Uy! La veo como muy... De estos típicos objetos que los ves como más brillantes o algo así. Que te indica que luego los vas a poder coger. No sé. Igual es mi... Son paranoias mías, como siempre. ¡Uf! A ver. Vale. Aquí tenemos la entrada trasera a la casa. De hecho, me deja entrar. Pero se supone que tengo que buscar el generador. Que estará allí en aquella cabaña. Típico. Vale. Eso es. Luz también. Entra a la residencia. Pero sí. Pero dame un segundo. Voy a mirar aquí. A ver que haya algo. Vale. Que tiene linterna. Y voy yo aquí a los cegatos también. Vale. Por aquí. Primero tengo que comprobar la casa. Eso es porque seguramente por ahí luego hay que salir. O algo así. Vale. Vámonos. Oye. Mola esto de manejar varios personajes. La verdad. Eh. Quiero decir. Está bien. Por lo menos le añade variedad. Resident Evil 3, por ejemplo. Sí que es verdad que el cariño que le tienes a Jill. Pues. La manejas encantado de la vida. ¿Sabes? No sé si me explico. Pero en este juego que es más nuevo. Uy. Pues. Manejas a varios. Y. Y. Digamos que les coges. Los vas conociendo de alguna forma. Por separado y demás. Vamos a ver. Esto no es nada. Una grabadora. No sé si va el chat. Yo he cerrado todas las aplicaciones. Para que vaya lo mejor posible. Pero no sé si habré conseguido algo la verdad. A ver. A ver. Vidiete. Se va a llevar el palo el chaval. Pobrecillo. Oh. La foto de su boda. ¿Qué? La foto de su boda. Pero no. La foto de su boda. ¿Cuánto? Pero... La foto de su boda. No. La foto de su boda. ¿Qué? En la foto de su boda. ¿Puedes recibirme? ¡Muy bien! Delta 4 RG-0 Pilots han percibido la compañía Attempta a steal samples Recovered from Aegis During the flight Following this conduct I had to kill Major Sandman While the second pilot Raven Is to be considered Midsenic The Asian Crane Has been mortally Constable during the flight I have the research data And the last remaining Pollock sample with me Ah, no Espera, espera Ahora lo comento Claro, no puede ser El traidor es Liev El que manejamos antes Este era El último que se ha quedado Con él, creo Al que hinchó a tiros Pero que hace vivo Es que no me acuerdo bien De... Bueno, eso son flipadas suyas De su mente Mira, mira, mira Aquí le vemos Cómo va el cabrón Va de una Va por su mujer Pobrecita Tronco Cómo eres tan Hijo de puta No, no No, no, no Oh, Dios Baby, no Oh, wake up Wake up Wake up, please Wake up F ¿Por qué? ¿Por qué insistí en que te sigo conmigo? Sí Es todo Es todo Es todo mi culpa Estoy tan estúpido Tengo que... Debería... Debería haber dejado Vuelve en la ciudad Con... Estoy tan triste, baby Estoy... Estoy tan... Estoy tan desesperado Joder Qué duro Pobrecito Tómate las pastillas Hostias Ahí, ahí Sí, eso Yo creo que sí es real No, no No, no 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 Lo prometo. Solo tengo que encontrar a quien ha hecho esto a ti. Lo encontraré a mí mismo. La casa de Hurtado. Él va allí. Y luego estará allí. A ver. Supongo que me tendré que ir. Porque la casa no creo que tenga nada más que explorar. Por aquí he entrado. Y esta sería la entrada principal. Vale. A ver. Nada por aquí. Nada por allí. El maldito. Él tomó mi jeep. Espera un minuto. Al pasar con el funicular, todavía puedo llegar a esta ciudad antes de él. Yo creo que estoy yendo bien. Tengo el wifi bastante bien, la verdad. No sé. Vale, tenemos aquí un muerto viviente ¡Hey! ¡Tú ahí! ¿Qué? ¿Es Europa? ¿No supongo que eres maldito por la vida? ¡Hostias! ¡Socorro! Cierra esa maldita puerta, loco ¡Hala! ¡Oh, no! ¡Oh! Brad ¡Ah! ¿Algún amigo suyo o algo? ¡Escopetoncio! ¡A gozarla! ¡Escopetoncio! ¡Hostias! Llega la estación del funicular Vale ¡Ay, los puerquitos! ¡Qué pena, chacho! Creo que están todos los bichos muertos Todos, todos ¿Algo por aquí? ¿Cartuchitos o algo? No No tiene pinta, ¿no? No sé por qué me había parecido ver que ponía El botón A para... Ah, mira Punición de KSPD6 Recargar, mantener Vale, claro La escopeta lo bueno que tiene es que va cartucho a cartucho No tienes que estar recargando un cargador Además que este tío no tiene ni inventario, macho Este va así con lo puesto No puedes abrir ningún inventario con este hombre Vamos a ver Vale, aquí no hay nada Allí hay unos señores Un pájaro muerto Venid ahora, venid Que tengo un regalito ¡Guau! ¡Pagas el loco! Si me has visto perfectamente, hombre ¿Y está vivo después de un cartuchazo? ¿Me estás diciendo? ¿Esto va en serio? Voy para allá y te meto así y te hago... ¡Hijo de puta! ¡Quita, coño! Muérete, joder Ya no tengo más cartuchos en la... No tengo más O sea, los que lleven el arma ¡Y está vivo! ¿Qué me está contando? ¿Cómo va a estar vivo después de dos cartuchazos? ¿Habrá por aquí munición? Estaría muy bien Sinceramente Seguro que viene el tío este ¡El mosquito! ¡Toma, picotazo! ¡Hijo de puta! Esta es la cama en la que Roland pasó los últimos cuatro años en coma No recuerdo cómo era antes de su enfermedad No me puedo creer que siga vivo Es que no me lo puedo creer O sea... Está bajando No me lo puedo creer Sinceramente A ver Es lo malo Que no sé cuántas balas tengo Y cuántas no tengo Por aquí es para avanzar ¡Ah! No he mirado bien Error Épico Ese sí parece que se ha muerto Pero este cabrón Seguro que sí Pero... ¿Cómo te explicas que sea tan... Sumamente duro? Ahora ya no creo que te levantes La verdad No lo creo El jeep Y hay cartuchos De lujo Me vienen... ¡Buah! Me vienen que te cagas Sinceramente No te fíes No, no me fío Pero vamos Que se le ha caído la cabeza No creo que me ataque Sería ya muy bueno Este... Yo no sé qué le he hecho Que fíjate cómo ha acabado Está reventadísimo, macho Qué bueno Vale, pues no hay nada más Había unos cartuchitos Y ya está Eh... Qué buenos son, claro Y aquí en este jeep No hay nada... No Sé que soy muy obsesivo De mirar cosas Pero... Yo juego así Yo es que juego así Siempre miro bien Vamos bien Tampoco hago aquí Un examen en profundidad Pero... Sí, miro bastante A ver... Este está tieso Este seguro Que no se levanta Porque ya se hubiese levantado Claro Por aquí había uno Que está muy gilipollas Y ahí se va a quedar ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Venga, vámonos No sé si me dejo cartuchitos O cosas Me vendrían muy bien Cuantos más cartuchos mejor Eh... Aquí qué tenemos No tenemos nada Por lo que parece La carretera está bloqueada Vale Hasta ahí... Bien Eh... Una nota Ah, no Munición de... Eh, son la escopeta, ¿no? O sea, son más cartuchos ¡Socorro! Hasta luego Hay pájaros muertos por aquí Y de todo ¡Hostias! Cuánta gente hay ahí, macho ¡Ay, qué pena! Un zorrito Yo quiero un zorrito Hola, qué tal Buenas tardes Hola, qué tal, señor Buenas tardes Cuánta gente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Regalaban algo en el bosque o qué? Recarga A estos a ver si los pillo a los dos Ahí está Vale, no hay nada Lo que sí que hay es mucha gente por aquí Recarga Otro zorrito ¿Cómo se están hijos de puta? Será desgraciado Fíjate, hasta con el sonido retardado llega Nada, 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 nada Vámonos Hay una notita o algo, ¿no? Vámonos, vámonos Bien Siguiente zona Busca pistas como activar el funicular ¡Ueh! Estimado Alias Por fin ha llegado el gran día Llevo soñando con esto desde hace años Y ahora que casi ha llegado No puedo esperar más Cuando esté pescando a la vera de un río Rodeado de pura naturaleza Seguro que me acordaré de ti Seguro que lo haré Para entonces tú, amigo mío Será el que esté encerrado aquí Emparedado entre estas chapas de metal Climatizadas Para hacer de guía Los pocos turistas Que vienen a estas montañas Dicho esto Tu única preocupación Será asegurarte De que este ciudad De montón de chatarras funcione Durante algunos días Serás el que reine sobre estas tierras Pero como ya te he dicho 500 veces Solo tienes que recordar lo básico Primero tendrás que comprobar Y mantener el nivel de combustible Del motor de forma regular De lo contrario tendrás Que meter la mano directamente En el sistema de bombos Situado debajo del tanque Segundo El freno de emergencia De la cabina Se atasca a veces Si pasa esto Tendrás que desbloquearlo manualmente Quitando la placa de seguridad Tercero Aunque sea bastante obvio Tendrás que subir las persianas Todas las mañanas Y asegurarte de bajarlas Todas las noches Tan fácil como quitarle Un caramelo a un niño ¿Verdad? Estoy seguro que lo harás bien Y recuerda Aquí el aburrimiento Es tu peor enemigo Así que asegúrate De utilizar mi baraja de cartas Una partida de solitario Te ayudará a matar el tiempo Nos vemos la semana que viene Buena suerte Scott Vale Ay, qué susto me ha dado ¿Quién ha sido? Si no hay nadie O yo no veo a nadie Por aquí, por aquí Ah, esto es una salida a la calle Hola, señor ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva usted, hombre? Encantado de saludarle ¿Esto qué es? Un puzzle, vale Primero vamos a mirar Y luego ya nos ponemos Con el puzzle Esto Falta un fusible Quizá encuentre uno Vale Te mueras Coño F por el zombie Esto ¿Qué? Vale Esto para luego Vamos a mirar fuera ¿Está vivo? No, no está vivo Porque le falta la cabeza A ver Esto está abierto Que es un bar El puesto de refrescos Está cerrado Bueno Pone ahí el cárter de abierto No significa que esté abierto Error mío Error mío Error fatal Fusible de la persiana Ah, el fusible estaba ahí Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Este monumento está dedicado al convoy de Lewis y Clark Que pasó aquí en 1805 El dúo de pioneros grabó algo en estas piedras Que la suerte acompañe a aquellos que contemplen esta exquisita vista del amanecer Vale Pues que vermellón, no sé qué Fotos de los lugares que cruzó la expedición Sí, esto supongo que es para los turistas Esto es para los turistis A ver Nada más Nada más Vale Eso La misión principal es activar Ah, bueno, sí Aquí no hay nada más Carretera cortada Ahí se acabó Vale Pues vamos a ver Lo primero que voy a hacer es poner el fusible Así una cosa menos Es que no tiene ningún inventario este tío Ni uno Ponemos el fusible Sí Se activa eso Ah, se activa la de la puerta O sea, la puerta está abierta ya Ahora He de comprobar Cómo hacer lo otro A ver Échale otro vistazo a esta mierda Vale, sí Hombre Échale un vistacillo así rápido A ver Ah, ah, ah Durante Algunos días Tendrás que comprobar El mantener el nivel Del combustible del motor De forma regular Vale Vamos a ver A ver Ajá Vale, hay que activar esas cuatro luces Con lo cual A ver Uno, dos y tres Giramos tres posiciones Ahora Dos, cuatro, cinco Giramos esas cinco Falta esa de arriba Dos, cuatro y cinco Vamos a girarlo otras cinco veces Era dos, cuatro, cinco Lo giramos otras cinco veces Y ahora tres Soy un fenómeno Sí señor También es verdad Que este pool Le he visto uno muy parecido En Resident ¿Quién está haciendo esos ruidos? ¿Quién coño está haciendo esos ruidos? ¿Y esto? A ver Esto Sistema de frenado De emergencia ¿Quién coño está haciendo ese ruido? Que me está poniendo de los nervios ¿Habrá algo aquí en el funicular? No No No, no, no Pues esto Yo me imagino que será probar Vale, esa es la primera Anda, la segunda Joder, estoy teniendo una potra Ha sido completamente potra O sea, lo aseguro Así, una potra total ¡Hala! Como yo encuentro Al que esté gruñendo Le voy a meter Un Un escopetazo en la boca Que va a flipar De lujo Esta chatarra funciona Esta chatarra funciona Vámonos Vámonos de acá Pelotudo Cosana para el bitch Vale, va a meter un tiro en la boca Que va a flipar Como se le cruce delante Le revienta Tras presenciar el butral asesinato de su mujer Samuel persigue al asesino misterioso y despiadado por la ciudad para vengarse Llega hasta Ken Seag Utilizando un viejo funicular Y se encuentra frente al hospital del Sagrado Corazón El lugar al que se dirige el asesino En el aparcamiento del edificio Es testigo de algo que jamás se hubiera esperado A saber Malo es que haciendo esto Si alguien me ha escrito algo, se va Pero bueno Ya viene el salseo Si, eso parece Hostia, si tanto Sandman Son de la bitch ¿Cómo es esto posible? Tu opinión es tan buena como mi Pero no eres el menos curioso De cómo tu pequeña estancia me afectó Oh, venga, Lev Tienes que tener un nuevo round Para mostrarme algo Antes de que le pones en la taula No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 Sin la seguridad de tu helo, tu estés profundo en mierda y tu estés profundo en mierda en mierda en mierda, en un cruz de corrupción deslojando esas manos de tus manos. Dime esto, ¿es que te creció tu mente? ¿Qué te hiciste para mí en Groom Lake? ¿No? Bueno, esta vez, estás en mi batalla, mierda, y tú serás la persona que llena, no me. Oh, he estado esperando a esto por tanto tiempo, porque cuando todo se ha dicho y terminado, te serás recordado como un traidor. Siempre ha hecho esto mucho. Es que a quien se lo ocurre. ¡Oh! ¡Hostia, chaval! F F Hostia, ha matado a un chaval. Aliev, yo es que le llamo Hunk, que se parecía a un huevo con la máscara. Se ha mirado el cadáver de la gente. Uff. Hostia, ¿cómo le ha dejado, chaval? No, no creo que te oiga, ¿no? ¡Anda! ¡La pistolita! ¡Ah, ya la llevo en su inventario! Y otra víctima de este maldito capullo. Bueno, realmente él también es un poco traidor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que no sé es si quería quedarse en la muestra para que no acabase en malas manos. Puede ser, porque realmente los del helicóptero querían una muestra de un virus chungo. No sé para qué, pero igual la querían para algo malo, me imagino. Y él lo que hizo es quedársela. También puede ser que sea al revés. No lo sé. No lo sé. Espérate, espérate. Por aquí no vayamos todavía. O sea, yo ahora tengo inventario, ¿no? De lujo. Bueno. De lujo... Más o menos. Porque no tengo nada. No tengo nada. Joder, todas las cosas que tenía. Cargador. Vale. Un cargador. Joder, está de lujo. Está de lujo. Ya tienes inventario. Ya era hora. Ya era hora desde que llevo, macho. Para conseguir un puto inventario. Claro, yo he rayado diciendo, ¿y cómo sé yo las balas que tengo y demás? Y fíjate. Por aquí se ha metido este pavo. Pero no sé si habrá que ir por la otra entrada. Porque esta igual la ha cerrado o cualquier historia. A ver. Lo que quiero es mirar un poquito por aquí. A ver si hay algo. A ver. Mucho muerto. Mucho coche. Pero poco más. Aquí hay un papelito, ¿ves? A ver. Órdenes militares. Asunto. Órdenes para el equipo Dédalo. Área hospital del Sagrado Corazón de Kingside. Órdenes. Ir hasta la instalación. Hasta las instalaciones. Y ponerla en cuarentena hasta que lleguen los supervisores. Marcar las áreas que pueden ser una potencia o amenaza biológica con... Ionas especiales y eliminar cualquier amenaza. Todos los cadáveres tendrán que ser incinerados. En cuanto el área haya sido descontaminada y asegurada. Un equipo de operativos ADE será enviado para recuperar datos confidenciales y el personal del nivel 4. Esperando confirmación de que la descontaminación ha sido completada. Ay, no lo coge. Me creía que era de los de coger. No, no. Solo puedes leer. Fulgón militar. Qué raro que no tenga un huevo de armas o yo qué sé. A ver. Pues... Me voy a dirigir a la puerta. Es que claro, ahora tengo la duda de si es por aquí o es por el otro lado. No lo sé. Igual aquí hay algún objeto. Y está la puerta cerrada. No sé. No tiene pinta. Ah, mira. Sí que hay algo. Munición de K22. La puerta no se abre. Vale. De puta madre. O sea que... Era para coger un poquito de munición de la pistola. Vamos a recargar el cargador este. Así. Y ya está. Porque la pistola la tengo a tope. Vale. Llevamos la escopetita y la pistoliki. De lujo. Vámonos para allá. A ver. Tengo que ir aquí donde está muerto el... El pobre Liev. F por Liev en el chat. Por ahí. Pobrecillo. Es que no sé si realmente es pobrecillo o no. No sé exactamente los planes de cada uno con el virus este. Aunque este se ha vuelto loco. Este tío está infectado. El que lo ha matado. Se le ha ido la pinza ya del to. Vamos a ver. Nada por aquí. Esta es mi entrada. Míralo. F. F, F. Pobrecillo. Vamos a ver. A ver. Linternita. Y vamos por aquí. No hay nada. Ahí no hay nada tampoco. ¡Oh! ¡Olé! La enfermera. ¡Cómo mola! Con su vestido y toda la pesca. ¡Qué fuerte! Como las de Silent Hill. A ver. ¿Se le ve algo? Sería muy raro. No, creo que tiene que ver una especie de pantalón por debajo. Vámonos. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidadín. Cuidadín. Te llamo Trigo por no llamarte Rodrigo. Encuentra pruebas de que el asesino está cerca. Vámonos. Joder. Más pruebas de ver unos cuantos muertos por aquí. No sé qué más pruebas quieres. A ver. ¿Qué ha sido eso? ¿El nuevo Krauser? Sí. Además que se da un aire, parece. A ver. Una señora. Joder, es grande esto, eh. ¿Y por aquí qué tenemos? Más señoras. Ah, no. Esto es un señor. Vale. Señor muerto. ¿La señora viene? La señora viene. Mira, mira. Se muere lento. ¡Pom! ¡Qué bueno! A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Necesito cositas. Municiones. Cura. Nunca se sabe. Aquí hay un ordenador. Nada más. Joder, no hay nada más. Qué estupidez. Te ponen aquí el mostrador. Todo guay, no sé qué. Con unos cadáveres. Dices, bueno, igual hay algún objeto y se levanta uno. No hay nada. No hay nada o yo estoy muy ciego. Que es posible también. No lo descartéis. Ahí digo, ¿qué es eso? Y es un tío con traje de estos. Barrita energética. Bien. Bien. 72% de salud. Estoy por tomármela. Creo que me la voy a comer. Digo, igual le golpeas y te sale una barrita. Pilla codeína a lo Doctor House. Ahora, ahora la busco. Usar. Usar. Vale. Y ya que estoy, recargamos la pipa. Ahí la llevas. Vale. Y la vida va subiendo gradualmente. De lujo. De lujísimo. Aquella puerta está en verde. Pone salida. Pero no sé realmente si me interesa acercarme. No, no parece que se puede interactuar con esa puerta, la verdad. Vamos a ver. Aquí yo creo que está todo mirado ya. Debería irme a otra sala. Esto es como el área de descanso o algo así. Vamos a ver. Esto está un poco atascado. Esto también. Debería ser por ahí. Porque esta es la que me ha dicho que no abra. Vale. Por allí hay más cosas. Y por aquí hay una puñetera bajada. Tócate los huevos, macho. Hola. ¿Alguien? Señor. ¿Se encuentra bien? Señor. Tarjeta de identificación del personal del hospital del Sagrado Corazón. Nombre Stuart. Apellido Paxton. Puesto ayudante. Nivel de seguridad 6. Hay un código personal en la parte de atrás. El número es 667. 667. El contigo a la bestia. ¿Lo entiende? Like si entendiste la referencia. Bueno, like. ¡Ah! Like. Sí, como si estuviéramos aquí en Joutube. Básicamente esa referencia es de Max Payne. En el 1. No, en el 2. Le pides un código a uno y te dice 667. El contigo a la bestia. ¿Lo entiende? Ahí hay muy bien, Quintro. Por si se me pira la fresa. Qué linterna. Más grande, coño. A ver, necesito la llave. Con lo cual, yo me imagino que tendré que buscar la puerta del código y estará la llave. Me imagino, ¿eh? Un poco... Uy, uy, uy. ¿Qué sería eso? ¿Dónde vas, señora? Señora. Señora. Vamos a llevarnos bien. Lo siento. A ver. Vale. Esta balita que nos queda aquí suelta la combinamos y tenemos un cargador con 8 balas y las 11 que llevo encima. Muy bien. Señor, ¿se encuentra bien? Hay poca munición en este juego, no creas, ¿eh? No es muy... No es muy numerosa, la verdad. Hola, señora. Entre eso y los disparos que fallas... Pero... Joder, qué dura. Se ha matado Paco. Pobre Paco. ¡Hala! Esa de puta. Tenemos sitio por aquí y sitio por allí. A ver, que esto parece más pequeño. Tenemos esto que está precintado. Tenemos aquí un cadáver barato. Ha habido una salida y esto que está precintado también. O sea, que aquí no hay nada. Absolutamente nada. Ni balas ni nada. Vale. Vamos a ver. Esta puerta... Nada. A ver... Joder, cuánta gente durmiendo, ¿no? Tenemos ahí una sala. Que me imagino que será por ahí. Porque esto parece que está aquí chapado. Mira cómo suenan los cristales. No sé si lo escucháis bien, porque le tengo la voz un poquito bajada. Para no dejaros sordos, básicamente. Tenemos ahí una puerta. Por aquí hay... Un cagao bien grande. Por aquí no hay nada tampoco. Por lo menos no tiene pinta. ¿Qué coño? ¿Qué? Ah, que me... Digo, me he quedado atascado ahí. Vamos, no me jodas. Espacio. No tenemos prisa. ¿Esto qué es? Una jeringa. Por si acaso. Aditivo H. No me acuerdo qué hacía el H. No sé si es el que curaba. Creo que sí. Nada más. Nada más. Vale. A ver. Cuidado, Paco. Ay, que viene. Ay, ay. Venga, sé buena persona y muérete rápido, por favor. Sé un zombi ejemplar. Oye, Guitago. Ay, que me he quedado sin energía. Muérete. Coño. Que duro, chaval. Mira, me he quedado sin balas, macho. A ver. Uf. Ocho balas. Ocho balas. Con eso lo digo todo. Ocho balitas. Chavalote. Nada por aquí. Nada por allá. A ver. Aquí tenemos un papelito. Otra vez esta mierda. Sinceramente no sé para qué es eso, la verdad. Vale. Vamos por aquí. Un cuidadín. Esta tiene munición, lo he visto. Cartuchos. Cartuchos. Bueno, son siete cartuchos. Muy bien. Y ahora unas balitas de pistola ya sería espectacular. Pero no tiene pinta. Muy bonito lo veo yo eso, la verdad. A ver. Vamos por aquí a ver que nos encontramos. Un trabito. Un trabito. Un trabito. Aquí estamos. Aquí estamos. Hostia, chaval. Estos son laboratorios chungos. Esto ya tiene pinta chunga de radioactivo de vas a morir entre terrible sufrimiento. El cierre electrónico está activo. Ah, no necesito. No tengo cables multifunción todavía. Vale. Pero podré volver, me imagino. Es que si no... Cuidado, imagen. ¿Quién dijo eso? Estás donde estás. No te mueves. ¿Qué? Cuidado por el intercambio. En tu lado. Mi nombre es Atherton. Doctor Atherton. Soy el director de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Mis hombres y yo hemos disparado en la ICU. Probablemente el último refugio de seguro en este hospital. Quizá toda la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pasa aquí? Escucha, Doc. Estoy buscando a alguien. Un gran maldito, chico de mierda, que llegue aquí a brevemente antes de lo que yo hice. Oh, la, la. Debesar que te aclarar a mi paciente más reciente. ¿Qué paciente más reciente? Eso es. Un gran maldito, chico de mierda, de hecho. Él era el que se desecchó a los guardes de seguridad que no entiendo. Pero, alas, conseguí sufrirlo y ahora está abogado. de la calle, como un bug en un ruga, bajo mi control completo. Nadie se medirá en los asuntos de este hospital. Nadie pero yo. Ah, doctor, abrí esta puerta de verdad ahora. Este hombre tiene un acuerdo conmigo conmigo y vine a recoger... No, 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 no. No tienes la autoridad de hacer esa decisión. Como puedes ver desde el que queda de mi equipo, yo también tengo un acuerdo para establecer con este hombre. Ahora, escucha a mí. No te voy a decir de nuevo. Abre una puerta de verdadera de verdadera. Pero, el acuerdo de establecer parece ser tu nico. Así que tal vez podamos llegar a algún tipo de entendimiento. ¿Qué estás llegando? ¿Cómo lo explícate? Sí. Como resultado de esta situación precaria y impredicable, algunas de las cosas de la mayor importancia permanece permanece pendiente. Como puedes borrarse de la carnaja de ahí, no puedo más confiar en la seguridad debido a tu apariencia de tu compañero. Así que necesito que te lo arregle. Mano, eres un maldito, madre. Maldito o no, tengo algo que quieras. Lo que tienes que hacer, señor, es ir a la vía del hospital. La vía de 10, para ser exacto. Hmm. ¿Qué debería hacer cuando llegue ahí? No seas tan maldito, señor... Walker. Walker. Oh, qué apropiante para la situación en la mano. Llegar ahí vivo será un gran compromiso en sí mismo, señor Walker. Ahora, mejor te vas a escudadar. No soy un hombre particularmente paciente, y mi oferta puede ser capaz de expirar. Te puedes contactar conmigo usando el intercón cuando... Better yet. Si te vas a escudadar. Por cierto, ese marco tecnológico que decora de bien tu brazo, el que te cazas claramente, será muy útil. Muy útil, de verdad. Seguro que me hagas en el canal 27. Te daré más detalles, entonces. ¡Mmm! ¡Mmm! Bien, lo haré. ¡Frakiing Fruitcake! ¡Frakiing Fruitcake! Vale, consigue el chip de identificación De la gente A ver Joder, que cantidad de puertas A ver Probemos con la sala número 1 Taquillas Taquilla number 1 Nada, taquilla number 2 Oh, balitas de pistola, guay, guay Me vienen de lujo De lujo Si señor Nada más No tiene pinta, no Vamos a ver Vamos a preparar cargadores Por si acaso Combinar Con este Y combinar Con la pistola Vale Ahí se queda Izquierda o derecha Voy a meterme por la izquierda mismo Vaya hombre Sale un vídeo Quiero ver A ver Si puedo ir a la otra Igual es que hay que ir a los dos lados No lo sé La verdad Si, tiene toda la pinta Que va a haber que ir a los dos sitios Aquí hay una señora Había Aquí había una señora ¿Esto qué es? Gotas mentales Vale No vienen mal esas cosas Oye, ¿y esta señora? Como ¿Qué? Ah, vale La he matado Porque sí Porque realmente Ahí no puedes ir Joder Que bala más estúpida Ya se le está yendo La fresa A este hombre Se le está yendo La fresa Pero vamos Se te va toda la fresa Macho Uf ¡Ay la señora! ¡Socorro! ¡Atrás! ¿Muerta? De lujo A ver Vamos a cargar Ahí está ¿Qué tenemos por aquí? Uf Cargando ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Joder ¿Me ha visto desde allí? ¡Qué fiera! A ver Tomar por culo ¡Eh! ¡Logro! En el blanco Mata a 50 enemigos De un disparo En la cabeza No sé si en En el directo Llega a saltar el logro Creo que no se llega a ver No me he fijado La verdad Sí, hombre Ahí te quiero ver ¿Esto qué es? Cartuchos bien ricos Y bien sanos Y bien nutritivos Bueno, qué tontería Acabo de hacer Si voy a tener que recargar El Ese cargador Así manual Ahí está Vale Vámonos Por aquí me dejé algo Creo que no me he dejado puertas No, vale Vamos para allá ¿Esto qué es? Bebida energética Vale O sea La puedo combinar Esto Ah, puedo combinarlo Con las gotas mentales Y me da Un fluido mental UR A ver Vale Para mejorar la percepción Y supongo que el zumito ese Me lo puedo tomar Y me da algo de vida Me imagino No sé Un señor Una puerta que se abre Nada por aquí Nada por allá Vamos a ver Esto tiene muchas cosas Aquí tenemos otra habitación A ver qué hay Con mucho cuidadín Ahí hay una sala sospechosa Ueh Más gotas mentales De estas Joder Se supone que le he dado Tócate el nabo Anda Validas de pistola De la Magnum Oh ¿Dónde hay una Magnum, loco? ¿Esto qué es? Ah, un registro De estos de audio Vale Pues ahora lo escuchamos Una Magnum Un chaval ¿Dónde estará? Tiene que meter unos pepinos Que flipas A ver Vamos a Vamos a Vamos a combinar balas Combinar Aquí Tenemos ahí Las balas de Magnum El zumito A ver Vamos a escuchar El audio este Lo sabía Solo sabía Que algo así Lo habría que suceder Próximo o después Próximo o después Estamos jugando a Dios Pero ahora No podemos escapar Los herpes De nuestro Progreso La compañía El gobierno Decadas De mi vida Y trabajo Y mi Dios Les ayudo Y ahora Es hora De pagar Por nuestras No podemos escapar ¿Qué hemos Deslizado? Vale Para mí un mojito ¿Y qué combinas tanto? A ver Es que en este juego Las cajas de balas Van por un lado Mira Por ejemplo Esto Bueno No tengo ahora De la pistola Pero los rojos Se consideran Cajas de munición Y aparte Tienen los cargadores Los cargadores Puedes perderlos Si yo por ejemplo Con la pistola esta Hago así Una recarga rápida ¿Ves? Tira el cargador al suelo Pero es importante guardarlos Porque a más cargadores tengas En una situación jodida No tienes que estar viniendo Aquí manualmente Coger las balas Y meterlas manualmente En la pistola Si tienes varios cargadores Recargados Pues es más cómodo ¿Sabes? Es una movida nueva Que le han puesto a este juego Es realista Y está bien Porque tienes que andar Metiendo las balitas En cada cargador Pero Pero claro Se hace un poquito más coñazo Que por ejemplo En Resident Evil Que es simplemente Recargar y fuera Pero está bien El sistema Oye Por cambiar el juego Lo hace un poquito también Como más táctico Por así decirlo Señor Muérete Vamos a ver Una cama Nada por aquí Nada por allá Vamos a ver Vale Esta es Una habitación Que tiene algo No ¿Qué es lo que sea? Debería ser mucho más fácil. ¿Qué voy a hacer exactamente? No veo nada. No hay preocupación, señor Walker. Estás en el lugar correcto. Aunque no lo veas, hay una puerta especial en esa sala. Ahora acercá la puerta directamente a través de ti con tu D.I.D. ¿Qué muro a este? Habitaciones secretas. Están repartidas por todo King's Side. La usan los operativos de Xacor para controlar las ciudades de las sombras. Para desbloquear estas zonas secretas necesitas un D.I.D. El dispositivo pitará levemente cuando el jugador se acerque a una puerta secreta. Te recomendamos que localices todas estas habitaciones especiales. Es decir, que me he dejado la Magnum. Vaya. Es cierto. Como puedes ver, gracias a ese dispositivo extraordinario Otro cargador. Otro cargador. Ahora, vamos a seguir. ¿Vale? En ese lugar, alrededor de algún lugar, es el cuerpo de uno de mis hombres. Un limón, que decidió hacer una decisión unilateral. Lo que tienes que hacer es cortarte su mano derecha y retirar un pequeño microchip implantado dentro del epidermis. Es un proceso limpio y sencillo, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Ahora, ¿qué más tiene que suceder? Tornos, implantes con malas cipas. Mr. Walker, quiero que te escuches muy cuidadosamente. Hay muchas fuerzas en juego, que, como yo, no solo no eres privado. All you must do is do exactly as you told No matter how unsettling nor utterly unpleasant it may seem Now hurry up and bring me that chip Over and out A ver, estado fallido Notas, VJ-02 será seguramente el último sujeto activo de la fase 1 Un dinosaurio, por así decirlo, creado Creada a partir de los años 40 Al mismo tiempo en el Departamento de Defensa y la CIA Daba la bienvenida biogenética a Sakura Kainsight La fase 1 fue la primera prueba de armas bioquímicas Que el gobierno llevó a cabo en sus propios soldados Y posiblemente la precursora del programa MK Naomi El sujeto VJ-02, llamado Roland Retz Era un oficial del ejército que completó varias misiones de alto secreto Fue reclutado para una misión durante la Segunda Guerra Mundial Tan peligrosa y secreta que todavía desconocemos los detalles VJ-02 es, hasta el momento, el único sujeto de pruebas vivo En el que se han llevado a cabo tal cantidad de experimentos Que incluso nosotros hemos perdido el registro De qué se hizo, quién lo hizo y qué dosis se utilizaron Seguramente sea la culpa de experimentos desorganizados Hechos con prisa por investigadores que iban y venían Durante años y que han resultado En el estado de esta particularmente cabezota y lamentable criatura Dada la improbabilidad de obtener nuevos datos debido a su estado de coma vegetativo Hemos decidido que es inútil seguir con las investigaciones en este viejo dinosaurio Órdenes, activar protocolo de purificación para el sujeto VJ-02 Hace ya algunos años que al sujeto se le dio de alta en el hospital Ahora reside en su casa a las afueras para evitar potenciales conflictos Con los sujetos activos que quedan Deberé informar inmediatamente a los operativos de Exacor De los cuadrantes destacados para que preparen la eliminación del sujeto Durante las próximas 48 horas No hay más detalles Doctor N.Tillor, supervisor Senior de nivel 4 Logística y pruebas biogenéticas Exacor Vale Y ahora hay que cortarle la mano a este, ¿no? De I.D.S.C.U.A.R. No sé qué Vale Y cambia el chip de identificación Ah, que estos son como baúles Como los baúles de Resident ¡Qué bueno! A ver Puedes intercambiar un objeto por otro Utilizando esta pestaña Desde esta pestaña es posible devolver los chips de identificación de Exacor Que han sido implantados Al hacerlo podrás desbloquear información adicional de los agentes Incluso conseguir alguna recompensa Ah Puedes guardar el progreso de tu misión Utilizando la pestaña Guardar ¡Ah! Amigo mío Yo creo que ¡Ay! La Virgen Lo que yo creo Eh... A ver ¿Qué podemos guardar? Mira, de momento voy a guardar Estas gotas mentales Eh... Sí Estas gotas mentales A ver El mejunje este Bueno, esto es para combinar Que de hecho lo puedo combinar con... Con el zumito A ver Lo voy a combinar un segundo ¡Qué bueno! Tiene baúles y topos Chavales Creo que no voy a tardar en dejar aquí el... El directo Más que nada porque tengo que hacer unas cosillas Yo pensaba pasarme el capítulo entero, la verdad Pero... Es que tiene pinta de ser largo Porque cuando te dan aquí para guardar objetos y de todo Cambio ¿Cómo cambio? Cambio... No entiendo esto del cambio ¡Ah! Mira, te pone ahí Objetos necesarios Hostal ¿Qué te damos? Esto ¡Anda! ¡Coño! Este no puedo Este no puedo Y este no puedo Vale, de esto ¡Hostia! Para un fluido mental Necesito tres gotas mentales ¿En serio? Vale, para esto necesito eso Que no veo ahora mismo bien lo que es Para esto necesito tres zumos Para esto necesito treinta balas ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, treinta balas normales te dan quince de punta hueca Aquí necesito dos cipotes de esos Que te dan quince de munición de la GK-22 normal Mmm... Necesito un cable de estos Muy importante un cable de estos ahora mismo Tax Deid No entiendo por qué demonios tenemos que llevar esta puñetera ropa Me parece bien que la compañía quiera mantener la seguridad en el lugar de trabajo Pero llevo dando vueltas en este conjunto ridículo durante cinco años Mientras mis compañeros presumen con sus chaquetas blancas Y sus estetoscopios Y el olor de los productos de limpieza es asqueroso Ahora que lo pienso quizá no debería quejarme Lo... La mierda que ponemos en la comida de los pacientes En el suministro de agua en la ciudad es mucho peor que cualquier detergente Muchos ya están sufriendo los efectos secundarios Tanto que de hecho ya ha habido algunas muertes prematuras Y pensándolo bien Mentir a tus amigos y a tu familia sobre Sus seres queridos siendo víctimas de una supuesta enfermedad desconocida Es una carga que prefiero dejar a los chicos de blanco Especialmente cuando se trata de familias a las que les han dado El mismo diagnóstico de mierda y buscar una segunda opinión En esos casos la situación puede complicarse bastante Si la compañía se ve obligada a intervenir En ese sentido creo que podré vivir con el hecho de alimentar a los animales Con ese veneno que se cocina en el laboratorio a cambio de un buen sueldo Al menos unos pocos años más Las cosas cambian Cambiarán Y seré recompensado por todos mis esfuerzos Estoy seguro Si es de identificación cambiado Conseguido eso Vale, me han dado eso Que no me podía pillar nada, ¿verdad? Necesito un puto cable multifunción Vale Voy a darme una mini vuelta Por aquí por donde no he mirado bien De hecho voy a ir a la otra sala A la que he estado antes Por si acaso hay algo Y voy a mirar todo el pasillo este Que creo que a la derecha me dejé algo Y cuando mire bien por toda esta zona No lo esperaba esto Socorro Señor Te ha gustado, ¿eh? Lo has disfrutado Lo has saboreado, ¿verdad? Joder Su primada del pueblo Por aquí no creo que haya habitaciones secretas No, porque suelen ser paredes limpias Sin objetos ni nada Sé que pita, ¿eh? Sé que pita la movida esta Pero yo le doy a la A A lo loco Estás vivo, ¿verdad? No te levantes porque te vuelvo a dar otro Es que me da absolutamente igual Ah, vale Te quieres más Venga, venga Si, a mí me da igual, hombre Pero si te puedes ir muriendo Sería estupendo Joder Es duro, ¿eh? Vale Hemos dicho A ver en el patio que hay Una cadena mantiene la puerta cerrada Necesito algún tipo de herramienta Vale Eso con lo cual significa Que hay que buscar algo Pillarnos la pistola Por aquí creo que es por donde no miré Porque vine de allí, me parece A ver Voy a entrar aquí Ah, aquí sí que estuve, ¿no? ¿O no? ¿No estuve aquí? No lo sé A ver El váter no se abre Voy a dar aquí por si acaso Veo una pared tan limpia Nada Nada, nada ¿Me vas a decir que en esta habitación No hay nada? Absolutamente nada A ver si va a estar por aquí El mapachito que me falta O algo No No tiene pinta No Vale Bueno Vámonos a ir a la otra sala Vamos para acá Y ya seguiremos Anda que no Las puertas secretas Y de todo En fin Vale Vamos a ver Guardamos aquí Capítulo 2 El hospital Samuel Vale Y nada más people Hasta aquí Ya habéis visto Sam Un tío muy majo El cual Lo ha pasado muy mal El pobre Y nada A ver si logramos Encontrar al doctor este Que nos está chantajeando Como no tenemos Bastante Con la muerte De la mujer De este hombre Encima chantaje Por otro lado En fin Nada más que deciros Chavalillos Si os está molando La serie de Daimers Ya sabéis que podéis apoyarme Con un like Como una casa Que me ayuda muchísimo De verdad que sí Y nada más que deciros Cuidaos en la carretera Y hasta otro video Chavalitos Cuitars